Hey, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? En este video les voy a traer más noticias del día de hoy, así que empecemos de inmediato. FIFA sobre Luis Suárez en el Nacional Es de los capítulos más románticos del fútbol a nivel mundial. La federación publicó un video donde repasa el fenómeno vivido con el regreso del pistolero al club. Comenzó con un simple hashtag. La FIFA en sus redes sociales publicó un video donde repasa el retorno de Luis Suárez al Nacional que terminó con la reciente obtención del campeonato uruguayo. Algo que denominó como uno de los capítulos más románticos del fútbol mundial. En el video se repasa desde los inicios con el hashtag Suárez al Nacional. Desde su llegada, el impacto que generó en el club, en el fútbol local, con la palabra de dirigentes, allegados, declaraciones y del propio pistolero. Comenzó con un simple hashtag. Dice la FIFA en su nota y agrega. Se reencontró con los suyos. Generó una movilización impactante. La historia contada por los protagonistas. Así fue el regreso de Suárez al bolso. Concluyó. Jürgen Klopp sobre Darwin Núñez. Siempre es todo en acción cuando está dentro de la cancha. Está dando grandes pasos rumbo a lo que pretendemos de él. Dijo el entrenador alemán en referencia al delantero uruguayo y su presente. El entrenador de Liverpool inglés se volvió a referir al presente de Darwin Núñez y de Jacobi. Está creciendo y cada vez está más involucrado. El uruguayo es todo en acción cuando está en la cancha. Comenzó diciendo, consultado, sobre el uruguayo en conferencia de prensa y agregó. Aunque a veces parece carecer de control y delicadeza en ciertas situaciones. Nuestro compatriota lleva 7 goles en 15 presencias con los Reds. Donde completó tan solo 743 minutos de los 1.350 posibles en esa franja. Marcando un promedio de festejo cada 106 minutos. Está dando grandes pasos rumbo a lo que pretendemos de él. Dijo el DT alemán y mencionó. Es una amenaza real a la hora de definir. Participa en todo. Siempre es una opción para pasar o centrar. Estuvo involucrado en ambos goles el martes. Por lo que repito, está dando grandes pasos. Cerro diciendo. Este domingo Liverpool visitará a Tottenham de Rodrigo Ventancourt por la Premier League. Actualmente está ubicado en la novena posición de las colocaciones con 16 unidades en 12 partidos disputados. El líder es el Arsenal con 31. Bien gente de Crack de Fútbol. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau.